Allá es el consulado mexicano Allá está la bandera de México Bueno pues ya regresamos por la French Y ya vamos a terminar el video Espero les haya gustado el video Si les gustó el video suscríbanse Hola que tal amigos como están Bienvenidos a otro video Pues hoy les voy a grabar la calle de New Brunswick Más en el Downtown Porque yo les hice un video De día Y ahorita ya son como las 8 de la noche Vamos a ver a qué hora son 8.45 Y bueno pues les voy a grabar un videito Para que miren Cómo se mira más o menos El ambiente de noche Voy a estar grabando bajita la mano Ya que hay mucha gente que no le gusta Que uno le grabe directamente Pero vamos a grabarlo un poquito Y let's go, let's go Bueno pues ahorita se está poniendo de ambiente Ojalá esas canciones no tengan copyright Aquí cerraron las calles Desde la epidemia Y se quedaron cerradas Miren Ahorita aquí falta que se llene de gente Ahorita es un poco Todas esas sillas se van a llenar Ahorita aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es lo que se mira aquí en las calles de la noche Se está poniendo en ambiente Y huele a... Este es el lugar más lleno Aquí eso no está más lleno, miren allá está vacío Creo que aquí hay... Aquí falta todavía que venga la gente o están quitando las cosas Bueno pues, yo creo que ya están quitando las cosas aquí Oh, aquí ya limpiaron ya Yo pensé que apenas iba a ponerlo bueno, voy a seguir grabando allá abajo A ver si... Hay gente Bueno pues aquí se puso más triste Pero ahorita voy a ir por la Easton Avenue Allá hay más ambiente, allá se juntan más... Gente del colegio, de las Rockers Ahorita vamos a ir a... A grabarle para allá Vamos a darle Real... Cigarette Oh... Bueno pues aquí... No sé qué pasó Por las órdenes de la policía tienen que cerrar aquí Aquí también no hay ambiente Aquí está... Triste... ¿A qué? ¿Cuál es la policía? Ah, es la policía Ah, es la policía Oh por cierto, allá es el consulado mexicano, miren Allá es el consulado mexicano Allá está la bandera de México Y ahí está el consulado mexicano So... Para que ustedes más o menos miren Cómo se pone en la calle desde... La Jory creo que es Oh... Voy a seguir grabándole por la Easton Avenue Y... Porque aquí no se miró nada de acción Pero vamos a ir para allá Ok So... No Grabé No 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 pues aquí ya no se mira nada de ambiente Bueno pues ya les voy a A parar un rato el video Voy a grabar del otro lado Que lo tengo que manejar para llegar hasta el otro lado Para que Miren como se mira del otro lado Vamos a grabar la Easton Avenue Vamos a darle y let's go Bueno pues yo creo que nomás les voy a grabar así manejando Porque no hay parqueadero Aquí se pone Se pone bici Estas calles se ponen bien transitadas Cuando es Viernes, sábado y domingo So Aquí estamos a ver el ambiente Quería bajarme y grabarle Si veo una oportunidad ahí de bajarme Yo les Les bajo y les grabo Pero Prácticamente viene siendo lo mismo Así es como se mira la Easton No avanzamos No hay ni parqueadero No hay ni parqueadero Está haciendo un build de nuevo Bueno pues ya que andamos en carro Les voy a grabar toda esta calle Y les voy a grabar la otra calle también Del otro lado Creo que más noche se pone el ambiente Ahorita como que no se mira nada Hay dos edificios que están construyendo aquí Acá abajo va a ser puro Pras tiendas Bueno ya está la policía En New Brunswick Oh ya se está viendo Están en construcción allá Miren Ahorita es temprano Cuando se pone el ambiente es más noche Como eso de las 12 Una por ahí se pone esto lleno de estudiantes De las waters Ahorita no se mira nada Bueno pues así más o menos Se miran las calles de New Brunswick Les voy a seguir grabando Otro poquito de este lado de La calle para que se mire Si mire como sonido Vamos a meterlos por acá Y a ver como está el ambiente Por este lado No acá está oscuro Y a ver como está el ambiente Bueno pues ya va a faltan Bueno ya se va a cambiar la luz Ahí está Ahí se le iba a volar Yo me le iba a pasar yo Aquí vamos Usualmente estas calles se ponen más bonitas Pero ahorita creo que venimos muy temprano Bueno ya está un poco el ambiente Y esto es la Bueno pues le voy a parar un poco para grabarle El otro lado de la Easton Avenue Así que vamos a darle Y let's go Bueno pues aquí regresamos Por la Easton Avenue Le vamos a grabar esta carretera Usualmente aquí se pone más Bici más activo Pero ahorita no hay nada Creo que venimos muy temprano Miren allá hay muchachos Pero No hay nada No hay nada de ambiente ahorita Tal vez Después ven a grabarle más Tarde Porque ahorita ya no sé si regresa otra vez Ok so Vamos a Siguir grabando el otro poquito No se mira nada Del otro mundo Pero aquí es la Easton Avenue En New Brunswick New Jersey Casi me recorrí todo el Todo la calle En cuanto Un minuto Ahí está la poli Y así se mira la calle De New Brunswick Mira como se meten los carros Bueno pues Como avanza el tráfico Creo que yo ya no voy a seguir grabando Ya se destruyó ahí Están remodelando Ahí está la policía Bueno pues Creo que ya la gente Está empezando A soltar Y a ver un grupito Ahí Oh un Toyota Supra Miren Damn bro Lo vamos a escuchar para el sonido Toyota Supra Y es que el carro es así Bueno pues ahora la voy a grabar Un ratito por la French Y de ahí ya nos estamos yendo Por la casa Y de ahí ya nos vemos Bueno pues ya regresamos por la French Y ya vamos a terminar el video Espero les haya gustado el video Si les gustó el video suscríbanse Comentenme si quieren que les siga grabando Y vamos a darle Bueno ya saben suscríbanse Comentenme y nos vemos hasta la próxima Goodbye